Se traslada a España desde su Argentina natal a finales de los años 60 y comienza a trabajar como modelo. Poco después debuta ante la Cámara para desarrollar una prolífica carrera cinematográfica, condensada sobre todo en la década de los años 70, una de las mayores exponentes del cine español de los años 70. Su filmografía está plagada de películas, tanto comedias como de terror. Su principal marca de identidad era mostrar su talento como intérprete femenina en una época en la que España despertaba del letargo franquista. Uno de sus últimos papeles fue en la producción erótica Bolero, junto a Bo Derek y Ana García Obregón. Participa en esa época también en espectáculos de café-teatro como La Fontana o Cantándose, Entiende la Gente. Finalmente se retira del mundo del espectáculo a mediados de la década de los 80 para reaparecer únicamente de forma muy puntual en alguna película. Se le atribuye un sonado romance con el aristócrata español Alfonso de Borbón d'Ambier, descrito en el libro Mirtha Miller, La mujer que no quiso ser Borbón, 2004, de Horacio de Uy, Edith, Plaza y Llanes, ISBN en 9.788.401.305.290. Gracias por ver el video.